Juan Guaidó es el actor más reciente y más influyente en los últimos tres meses. Antes tuvimos a Enrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, y fue incluida Línea Tintori también. ¿Qué es lo que diferencia a Guaidó respecto de los anteriores? ¿Y por qué Guaidó ha logrado llegar a esta situación, por ejemplo, con el respaldo de más de 50 países? Yo creo que, claro, justamente, Guaidó no es uno de los anteriores. Entonces, Guaidó, su juventud, le permite separarse de un conjunto de actores de la oposición de Venezuela que están en escena desde prácticamente el 98, cuando gana Chávez su primera elección. Entonces, Guaidó le da, en ese sentido, para mí, energía nueva a una oposición que estaba agotada, que estaba sin salida, que había perdido su capacidad de movilización, incluso dividida entre sí. Muchísimo lo sigue estando. Esto no terminó porque haya llegado Guaidó, pero sí, Guaidó le da una cabeza nueva, carismática, enérgica, a una oposición que estaba totalmente desmovilizada y, obviamente, con avances y retrocesos, todavía es temprano, creo, para medir qué estamos viviendo ahora, en ese sentido. Pero, desde enero para acá, Guaidó, en ese sentido, sería una máquina de generar momentos de tensión. Si esto va a llevar a una transición o no, y de qué tipo, está por verse. ¿Qué salida posible? Primero, mi silencio en los últimos minutos no tiene nada que ver con que esté de acuerdo con el señor que está sentado al lado mío, empecemos por él. Después, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, si hay una salida no violenta para Venezuela, probablemente hoy lo hizo más complicado. No sé si hay una salida no violenta para Venezuela. Tenemos, la realidad es que este fue un movimiento militar, o un movimiento de algunos militares para apoyar a Guaidó, en una dimensión no suficiente para sacarlo a Maduro, porque Maduro no salió, aunque todavía no sabemos dónde está. Maduro no mostró la cara en todo el día, lo cual indica que es más grave que otros casos anteriores, ¿no? Sí. El mismo jefe del servicio de inteligencia estaría vinculado y habría, se habría contactado con Guaidó, y estaría, habría estado en coordinación con Guaidó esta mañana cuando se empezaron los acontecimientos. Lo cual es grave, porque si no Maduro ya estaría dando un discurso de los de siempre. A partir de ahora, si esto abre una instancia de negociación o no, lo vamos a, negociación táctica en el sentido de Leopoldo López, si se puede salir de la embajada de Chile, si Guaidó, dónde está también Guaidó, los dos grandes protagonistas no sabemos dónde están. Una vez que aparezcan, ahí veremos si esto es un punto de inflexión o una crisis más, pero cada vez obviamente, la olla a presión cada vez tiene más presión. Un punto de inflexión. Un punto de inflexión.